En esta oportunidad quiero saludar muy especialmente al Pastor Ramón Arias y a su esposa y también a todos los hermanos de la congregación. Sé que es un momento muy especial porque la Casa Buenas Nuevas Madrid celebra un oficio ministerial muy importante, la ordenación de un matrimonio de ancianos. La Palabra de Dios dice que somos colaboradores de Dios en la edificación del Cuerpo de Cristo. Este es un momento muy especial. Como el apóstol Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que ordenases y corrigieses lo que estuviera mal y estableceses ancianos en cada ciudad. Así que estamos contentos por esto, me siento sumamente regocijado, junto con ustedes, de saber que nuestro hermano Omar Rodríguez y su esposa van a recibir la ordenación de ancianos de la Iglesia Buenas Nuevas de Madrid y de España. Así que mi bendición sobre la vida de ustedes, que la gracia, que el amor de Dios repose sobre cada uno de vosotros y al hermano Omar y a su esposa, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la unción, el poder que van a recibir cuando reciban esa unción y esa gracia para poder ser una columna en la casa de Dios. Les felicito realmente, Pastor Ramón, le bendigo, Pastora, la bendigo y bendigo a toda la congregación.